Salta de emoción el hincha blanquiazul tras desvincularse de la Universidad César Vallejo, el delantero de la selección peruana podrá firmar por cualquier otro club del país. El equipo que más suena es Alianza Lima. A falta de la firma oficial que sería el 26 de agosto es cuando ya puede cerrar oficialmente su paso con otro club. El jugador estaría cumpliendo su sueño de jugar por el equipo de sus amores. El acuerdo está hecho, también está el pacto económico y todo lo referencial para que se pueda quedar este año y el siguiente y así tener una buena pretemporada. Esto es gol anulado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!